Continuando con el tema del pibonometría, en este caso vamos a explicar que el valor del cero del coseno de cualquier ángulo nos paga todo nuestro plano de apreciación Vamos a saber cuáles son los valores del suelo, nos vamos a demostrar porqué en el video anterior, el cero de 180 de la cero, porqué el cero de 180 de la un 1 Vamos a estar trabajando todo eso y vamos a explicar poco a poco para que quede bien claro el porqué del suelo Ahora, vean bien, círculo unitario que es la herramienta que se usa para explicar todos esos detalles Unitario significa que es un círculo de radio 1, por lo tanto, de la distancia desde el centro a cualquier punto de ese círculo es igual a 1 Podrán decir entonces que está distancia 1, desde aquí, la distancia que hay en 1, desde aquí acá está distancia de 1 también Pero, como tiene un círculo de la distancia del lado izquierdo de nuestro f, este lado es negativo y por lo tanto eso sería menos 1 De la misma forma, hacia abajo sería menos 1 y en la distancia del cero de aquí sería 1 también Ahora bien, ya que tenemos representado este ángulo aquí como un ejemplo para explicarlo, nosotros podemos definir y escribir en este dibujo un triángulo rectángulo ¿Dónde? está basándose en el ángulo que acabamos de sustallar Ahora, en realidad yo lo sé que nos dimos cuenta que el cero del ángulo es igual a qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa Se dan cuenta que para este triángulo rectángulo y espectáculo, este triángulo y espectáculo vamos a definirlo de esta manera La hipotenusa vale 1 y algo dividido entre 1 es definido Y para este caso también, yo quiero preparar cualquier triángulo rectángulo que yo aclique en este dibujo o en este diagrama Todos los catetos opuestos en este lado, el pateto opuesto es igual de una vez al seno del ángulo Y cateto adyacente es igual al seno del ángulo, quiere decir que yo puedo escribir aquí en un área de esta distancia O sea, de este lado del cambio, el coseno y en este lado podríamos escribirlo como seno del ángulo Y en este ángulo, lo que estoy hablando, es desde aquí que se va a escribir alfa Ahora bien, qué pasa si el enroque alfa es más pequeño, o sea que se va a escribir alfa más pequeño Es una línea más o menos de distancia ¿Qué nos cuenta la altura? La altura se ve que si yo coloco un segmento de este punto a este punto Por ejemplo, vamos a hacerlo segmentado solamente para que visualicen la situación En este caso, o sea que para ese momento, la altura se va a disminuir a tres pedazos Pero qué pasa si yo tomo un ángulo más grande, un ángulo más grande, si yo soy negrito más o menos en este pedazito así Donde el ángulo se va a cumplir, ¿qué pasa con el ángulo del seno? ¿Qué pasa con el ángulo del seno? ¡Aumenta! ¿Por qué? Por el cateto opuesto, va a aumentar A través de la número que está aumentando ¿Qué pasa con el coseno? Ahora, para el ejemplo del ángulo que esté más pequeño Observen que el coseno, en este caso, va a aumentar y a menos más pequeño sea el ángulo Ahora, vamos a hacerlo, para que se pueda visualizarlo mucho mejor Vamos a hacerlo dibujando sobre él, si yo soy un ángulo más pequeño Vamos a hacerlo dibujando sobre él, si yo tomo un ángulo más pequeño Vamos a hacerlo dibujando sobre él, si yo tomo un ángulo más pequeño Sería este ángulo más pequeño ¿Cuál sería el ángulo más pequeño? ¿Cuál sería el ángulo más pequeño? Observen que para un ángulo más pequeño, el coseno se sigue en el ángulo, se está estirando Y se va a estirar de tal forma, hasta llegar al valor de 1, que es el valor máximo que tendríamos nosotros Ahora, que eso se ha sido un valor más grande El valor más grande para nuestro ángulo, el ejemplo sería este Un valor más ancho Nuestro ángulo, que sería el valor de 0, sería este Y nuestro ángulo, por eso lo que sucedió antes de que era este, se redujo a este pedazo En conclusión, ¿qué vamos a decir? Que, si paráramos desde 0 a 90, el valor de 0 va a ir aumentando progresivamente Desde 0, que sería el ángulo más pequeño 0, hasta llegar hacia el valor máximo, que sería 1 Y el coseno va a ser al revés El coseno al cero tiene todo el ángulo de ese diámbulo Y se va ir reduciendo poco a poco, hasta llegar a ser 0, cuando tome el coseno de 90 Entonces, observe que cuando hay veces de ese análisis Podríamos cantar la serie de que estamos buscando Que para 0 grados, el valor del cero es de 0 ¿Qué tendría yo para 0 grados? Tengo el bloqueo allí, ¿se puede definir? No, ¿verdad? Para 0 grados, observe que simplemente tengo esta distancia De aquí hasta aquí, 0 grados no hay nada ¿Hay altura? No las hay 0 grados, ¿qué pasó con el ángulo? El ángulo es 0 La altura se hizo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita Que cuando llegó a 0, simplemente en una línea horizontal Y es 0, por lo tanto, cuando no hay altura, es 0 ¿Qué pasa cuando va aumentando, aumentando, aumentando el ángulo, hasta llegar a 90 grados? La altura va creciendo cada vez más La altura va creciendo cada vez más Y en 90 grados llega la altura máxima que es 1 Por lo tanto, 0 en 90 grados Y acá hay una expresión de la parte de la altura ¿Qué pasa cuando el coseno? El coseno de 0 tiene el ancho máximo Que es simplemente la línea horizontal Y el coseno para nosotros es el ancho de esta línea para cualquier ángulo ¿Qué pasa cuando el ángulo va creciendo? El ancho, la desgraciación de la línea de coseno Va a ir de un milenio, poco a poco Hasta llegar a una línea horizontal Una línea horizontal ganó la consecuencia de la altura pura No hay bases de ángulo Si no hay bases de ángulo, por lo tanto, el coseno es 0 Y al final, ¿qué podemos decir? Que el Señor de 0 El coseno de 0 grados Le mostramos que es 0 El coseno de 0 grados Le mostramos que es 1 Y para 90 grados Le mostramos que el coseno de 90 es 1 Y que el coseno de 90 Es 0 Esta es la expresión de estos otros valores que colocamos En la tabla de video anterior Ya que lo tienen Y esto lo vamos a hacer para el ejercicio Ya que antes de tocar, vamos a ver ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un ancho de mañana Y después de decir Mira, el duro estoy en el 120, por ejemplo Y eso es Oye, pero lo que me implicaron finalmente No importa De este lado no puedo llegar a trabajar lo mismo ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un ángulo en el segundo cuadrado? Observen que está sucediendo Con un ángulo de ese tipo Vamos a hacer un ángulo Si tengo el ángulo completo Observen que el ángulo se viene desde la línea horizontal positiva Hasta acá Este se llama el ángulo En este caso es 120 grados ¿Ok? Ahora, el ángulo rectángulo es este Este es el ángulo rectángulo que forma Ese ángulo En el segundo cuadrado ¿Qué tenemos allí? Observen lo siguiente El cateto opuesto Es el cero El cateto ante cero Es el coseno ¿Qué pasa con el cateto opuesto? El cateto opuesto aún Está por el lado positivo de la Y Por lo tanto Cualquier ángulo que yo tome En el segundo cuadrado El cero Sigue siendo positivo Porque está al lado positivo de la Y ¿Pero qué pasa con el coseno? El coseno está ahora al lado izquierdo Porque si antes estaba al lado Ahora el coseno que hizo fue Ese desde otro lado ¿Qué pasa entonces? El coseno de cualquier ángulo En el 90 y el 180 Observen que el ancho del grano está Del lado izquierdo Del lado del oceno Por lo tanto el coseno De cualquier ángulo Que esté en el segundo cuadrado Es negativo Ahora Supongamos que tenemos Un ángulo en el tercer cuadrado Sería este ángulo que está aquí Si tenemos un ángulo en el tercer cuadrado Observen que ya tenemos Este ángulo rectángulo Este ángulo rectángulo Es cuestión Para este ángulo Y para la decisión De lo que estamos hablando Este ángulo Para este ángulo rectángulo En este caso Observen que El cateto opuesto Entonces el valor del seno Ahora va a pasar a ser E negativo De la Y Careto opuesto el seno Por lo tanto Podemos decir Que el seno De cualquier ángulo Que es 180 Y 270 Es negativo Y el coseno Sigue estando a la izquierda Por lo tanto aquí El seno y el coseno Que son negativos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucede? Eso es para el cuarto cuadragán En el cuarto cuadragán En el cuarto cuadragán Podemos tener por ejemplo Este ángulo que está aquí Que el teángulo rectángulo Es cuestión Vamos a dedicar esto Vamos a dedicar esto Vamos a dedicar esto Vamos a dedicar esto La vuelta completa Pero no lo voy a hacer Porque el negocio Sobrecargar más Pero para este ángulo rectángulo El cateto opuesto Está en el lado Negativo del seno Y el cateto Es que ascende Observen que está en el lado Positivo ahora Para el cuarto cuadragán Tenemos entonces Que el seno Es negativo Porque está para el lado Y el coseno Es positivo Por lo tanto Vamos a concluir Entonces En este círculo vital Ahora que ya está acá Ya entendieron La presión Porque Si digo que no se pudo dar esto Para el primer cuadragán Ya vamos a tener Nuestro primer cuadragán De este lado vamos a tener Nuestro segundo cuadragán De este lado vamos a tener Nuestro tercer cuadragán Y acá vamos a tener Nuestro cuarto cuadragán Ahora Para el primer cuadragán Podemos observar Que el seno Era positivo Y el coseno También es positivo Vamos al primer caso El seno En el lado En el resultado positivo El seno En el lado El resultado positivo La tangente Es la división de estos dos La tangente Si todos son positivos La tangente también es positiva Y todas las demás Entonces También serían positivas Ahora Que pasa para el segundo cuadragán En el segundo cuadragán Que tenemos En el segundo cuadragán Tenemos que el seno Mantenía en la parte En el centro Por lo tanto el seno Si el seno Positivo Que pasa con el coseno El coseno El coseno cambió De la A Por lo tanto el coseno En el segundo cuadragán Pasa a ser negativo Si el coseno Si el coseno es negativo El seno es positivo La tangente Es F3 Y la división de signos Diferentes Los resultados serían Negativos Por lo que Esa es la explicación De que es lo que está pasando En el segundo cuadragán En el tercer cuadragán En el tercer cuadragán En el tercer cuadragán A ver Más o menos En ese dibujo El tercer cuadragán Observen que El seno Está del lado Negativo En el tercer cuadragán El seno Y aquí tenemos entonces El valor En el signo Cual sería el signo Del seno O sea la tangente Para el tercer cuadragán O falta este Para el cuarto cuadragán El seno No le da mucho miedo El seno Observen que está Del lado a lado En el tercer cuadragán Por lo tanto Es negativo El coseno El coseno Del ángulo Que está Del lado positivo El seno La tangente Es la división de S ¿Ok? Y observa que Me informa nadie A menos Y aquí tenemos entonces El signo El signo El signo Del seno O sea la tangente De cualquier ángulo En todo Mi plano Particiano Desde el cero Hasta el seno ¿De acuerdo? Entonces ahora Nosotros vamos a calcular Los valores Como sería Este ángulo relacionado Para el segundo cuadragán Para el tercer cuadragán Como escribirlo Representándose Para el tercer primer cuadragán ¿Ok? Entonces Para hablar del segundo cuadragán Podemos decir Que Este Cualquier ángulo Que esté en el segundo cuadragán Estaríamos ganando De Podemos concluir Este Aquí Si este es el círculo unitario Este pedazo Que es el círculo unitario Para este ángulo Completo ¿Ok? Vamos a consumirlo Que uno no lo hace ¿Ok? Ahora ¿Cuál es? Este ángulo El segundo cuadragán El segundo cuadragán El segundo cuadragán Es el círculo de 180 grados Y le vamos a restar Este ángulo Que nos están dando En este caso 180 grados Menos Alfa Nosotros nos vamos a dar un resultado Un ángulo nuevo Que va a llamar beta ¿Quién es beta? Beta simplemente es este ángulo De un ángulo en el segundo cuadragán El seno de alfa Va a ser igual Al seno de beta ¿Por qué? Porque observa que El seno no cambia De signo En el segundo cuadragán Como lo explicamos hace rato ¿Qué pasa con el coseno? El coseno de alfa Va a ser igual El coseno de alfa Que es negativo El coseno de alfa No es igual al coseno Del seno de beta Es menos un coseno de beta Porque hay menos El capítulo 3 es el coseno Del ángulo beta ¿Cierto? Ahora Observen que está Del lado negativo Y podemos decir que El coseno de alfa Es menos un coseno de beta Partiendo de estos dos Por un regular Transgente secante O secante Y coacangente Aplicando las definiciones Del vídeo anterior Ahora ¿Qué sucede Cuando estamos en el tercer cuadragán? En el tercer cuadragán Nosotros nos entregamos en Digamos Digamos Este es el círculo de alfa El círculo unitario en cuestión Un ángulo Por ejemplo Este es de aquí Ese ángulo completo Se mide desde aquí Hasta acá ¿Ok? Ese sería nuestro ángulo alfa Para el tercer cuadragán Un ángulo que va a estar entre 180 Y 270 Ahora Para el triángulo rectángulo ¿Cuál fue el triángulo rectángulo Que nosotros llevamos aquí? Observen Fue este Seguimos Para nosotros Este se va a ser Nuestro triángulo rectángulo Para hacer la demostración Ahora Nosotros lo que necesitamos Conseguir es Este ángulo rectángulo rectángulo Este sería el ángulo beta De este caso Entonces Nosotros estamos pendientes de un beta Vamos a ver ¿Cuánto quedaría? El ángulo beta Podríamos definirlo entonces Como el ángulo rectángulo Que sería todo completo Le quito 180 Y me quedaría así Podríamos decir entonces ¿Qué? Alfa Menos 180 Va a ser igual a qué? Al ángulo Beta Que estamos buscando Con esta ecuación Que está aquí Eso es lo que vamos a explicar nosotros Cuando tengamos un ángulo En el tercer cuadragán Para calcular el valor del tercer Seno de alfa De cualquier ángulo En ese cuadragán Por lo tanto El seno de alfa Va a ser igual a qué? Va a ser igual al seno de beta Vamos a ver Seno de alfa Habíamos dicho que era Negativo En ese tercer cuadragán Por lo tanto Si yo quiero el seno de alfa Es lo mismo que Menos Seno de beta Por ser Del lado negativo De la izquierda ¿Qué pasa con el coseno? El coseno de alfa Va a ser igual a Coseno de beta Y ya ¿No? Opciones que siguen manteniendo En ese lado izquierdo Por lo tanto Sería Menos Coseno de beta Este ángulo Es un ángulo del primer cuadrante notable Que nosotros vamos a conocer En los ejercicios Como vamos a sacar en ese orden Van a entender mucho mejor Cómo se hace Este análisis Hasta aquí Observen que la tangente Vamos a dar positivo La tangente simplemente es La carrera de dividir Estos valores Y menos Una base ¿Ok? Ahora Ya estamos en el tercer cuadragán Vamos a dar el cuarto cuadrante En el cuarto cuadrante Nosotros tendríamos un ángulo Si este sería nuestro Círculo unitario Un ángulo De esta longitud Ahora ¿Qué se hace aquí? Desde aquí La tabla completa Que sería el ángulo Del cuarto cuadrante Ángulo alfa El triángulo Que nos interesa Que vimos al principio Que era este Ahora Si ese es el triángulo El beta Que nosotros vamos a buscar Ahora Para este cuadrante Es el ángulo de 15 ¿Cómo podemos calcular Cuál es ese adentro? Beta Beta Simplemente va a ser igual Aquí Conociona que La vuelta completa Es 360 Si a la vuelta completa Le quito alto Me queda Este pedacito Por lo tanto A 360 grados Le quito el ángulo Que nos estamos dando Que me va a dar el valor De beta Entonces Si quisieran saber Cuanto vale el seno de alfa Simplemente es Escribir el seno de beta ¿Si o no? No ¿Por qué? Porque beta El valor del ateto opuesto Es negativo Entonces seno de alfa Sería menos seno de beta Para el coseno Coseno de alfa Simplemente es escribir Coseno de beta ¿Si o no? Si ¿Por qué? Porque considera que el coseno Es positivo Para el cuarto cuadrante Y aquí ya tendríamos entonces Nuestra manera De cómo calcular El ángulo relacionado Al primer cuadrante De cualquiera De los cuatro cuadrantes Que estamos en cuestión Ahora ¿Qué pasa si se me dice? Calcula el valor del seno De 540 540 Es decir Si pasa una vuelta No importa Tú puedes tener cualquier valor Desde 360 En adelante Te pueden preguntar Mira Calcula el valor De 810 Te pueden decir Calcula el seno de 810 Por ejemplo Seno de 810 ¿Cómo calculamos eso nosotros? Ahora Simplemente lo que vamos a explicar aquí Pues Que el ángulo que nos están diciendo Que es mayor De 360 El ángulo Lo vamos a dividir Entre 360 Al hacer la división de 360 ¿A qué me va a dar un número? Un número t Que va a ser mi cosiente Este número t Vamos a llamarlo t Vamos a llamarlo t Ese resto Va a ser beta Porque Esta n Significa La cantidad de vueltas Que va a dar ese ángulo Es como que Si ustedes quisieran graficarlo Si yo le voy a tener 360 Imagínense Dar a 1000 millones De 1560 En él le van a decir ¿Cuántas vueltas son? Este valor que está aquí Que es el resto de la división En donde cae Y en donde cae Es el beta Que simplemente le va a dar Como que si tuviera En este gráfico Va a caer En el cuadrante En el segundo O en el tercero Simplemente es Calcular el valor Del ángulo beta Por lo tanto El seno de este alfa Va a ser igual Al seno Del ángulo beta El coseno de alfa Va a ser igual Al coseno del ángulo beta ¿Qué hay en particular? Si yo hago por ejemplo Vamos a suponer 540 540 Si yo hago la división Me va a dar aquí 1 Y aquí me va a dar 180 Significa que dio Una vuelta Y cae en 180 grados Y cae en 180 grados El seno de 540 Es lo mismo Que el seno de 180 Y ¿Qué pasa si entonces No es 180 sino Por ejemplo 330 Oye Cae en el cuarto cuadrante Cuarto cuadrante Tengo que representarlo De esta forma Para el primer cuadrante Y calcular entonces El ángulo Que va a representar Todo esto Que está De manera teóricamente Abre Lo vamos a hacer en ejercicio Más adelante Así que Al entender esto Va a ser mucho más sencillo Lo que se va a atacar En los ejercicios En conclusión En conclusión En conclusión Nosotros podemos Analizar Aquí Que Los valores de los senos y los senos Para Este cuadrante Para Cualquier cuadrante De medio círculo unitario Lo podemos representar Por algo focoso Que nosotros siempre Lo usamos antes Máticamente hablando Ahora Observen que En el primer cuadrante Todas nuestras Funciones Que son positivas En el segundo cuadrante La única Que es positiva Es el seno En el tercer cuadrante La única Que es positiva Es el natal Y en el cuarto cuadrante La única Que es positiva Es el seno De manera rápida Que es decir Mira Yo estoy calculando El valor de 140 grados Por ejemplo Ahora 140 grados En que cuadrante La única Es la A5 cuadrante Es el segundo Yo sé ya que En el segundo cuadrante El seno de positivo Es el seno negativo Si yo quiero un número En el tercer cuadrante En el tercer cuadrante De la tangente De manera positiva Es el seno negativo Pero vamos a acordarte Eso más rápido Observen que En el primer cuadrante Necesito como escribir aquí P De primero S De segundo cuadrante T De tercer cuadrante Y C De cuarto cuadrante Ahora Esta P Si esta en el primer cuadrante De primero Significa que Todos son positivos S De segundo cuadrante S De segundo S De c 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 Nosotros dijimos que si este es el triángulo, el rectángulo en cuestión, ¿ok? Pitágoras donde se define, Pitágoras no es la hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más el cateto al decente al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, ¿la hipotenusa cuánto vale? Uno, ¿uno al cuadrado cuánto es simplemente uno? ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto hemos dicho que es el seno del ángulo, ahora cateto opuesto si es el seno del ángulo es el seno al cuadrado del ángulo. ¿Quién es el cateto al decente? Cateto al decente era coseno, por lo tanto aquí yo voy a escribir entonces coseno del ángulo, y esto va a estar al cuadrado. ¿Y quién es esto que está aquí? Simplemente la transición de la primera en que ya te he conocido, ¿no? Simplemente que la sumatoria de seno al cuadrado a la coseno al cuadrado es igual a uno y parte desde acá, ¿ok? Ahora, hay dos identidades más, pero ¿cómo me las aprendo yo? ¿Cómo busco yo calcular la sinnecesidad de estar alcalde de la tangente al cuadrado más o menos cosecante? Bueno, vamos a hacer, ahora, partiendo de aquí, si se me llega a olvidar, la puedo calcular. Si quiero calcular la segunda, nosotros vamos entonces a enfocarnos en esta ecuación que está aquí. Vamos a dividir a ambos lados por una de ellas dos. En este caso vamos a empezar con el seno al cuadrado. Tú lo que hagas es hacer lo siguiente, de este lado divides entre el seno al cuadrado del ángulo. De la edad allá también vamos a dividir todo entre el seno al cuadrado del ángulo. ¿Ok? Sería todo entre el seno al cuadrado del ángulo. Pero en la primera, nosotros hablamos y dijimos que una sumatoria de un solo denominado, yo puedo separar esto, para esto que ha sido, y para esto que ha sido. Es lo mismo, ¿cierto? Ahora, uno sobre seno al cuadrado, ¿quién es? Uno sobre seno era cosecante. Uno sobre seno al cuadrado simplemente es cosecante al cuadrado del ángulo. ¿Se algo divide entre ese mismo quién es? Esto simplemente es uno. Y por último, coseno sobre seno, cotangente, si ambos están al cuadrado simplemente es cotangente al cuadrado del ángulo. En conclusión, considero que simplemente dividiendo a ambos lados, entre el seno al cuadrado, le da la seno a dividir el día de arriba del ángulo. Ahora, si quiero la tercera que haga, en vez de dividir entre seno, dividir entre el coseno y consigo la tercera. Entonces, vamos a ver cómo sería. Escribiendo el camino, aquí en vez de estar entre el seno al cuadrado, escribo coseno al cuadrado. Aquí escribo coseno al cuadrado, aquí escribo coseno al cuadrado. Uno entre coseno al cuadrado, ¿quién sería? Uno entre coseno que es secante. Uno entre coseno al cuadrado sería la secante al cuadrado del ángulo. Aquí me quedaría seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. ¿Eso me da igual a qué? A la tangente al cuadrado del ángulo. Más coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, que sería la otra ecuación, me da igual a uno. y observan que la tercera identidad hidronométrica sin ningún problema la puedo calcular partiendo de la primera de esta forma entonces puedes si se te llega a olvidar la ecuación que quieras usar en orden de ejercicio la puedes partir desde aquí y ya sabemos entonces de donde sale en el siguiente video vamos entonces a estar hablando de como cuáles serían las otras situaciones, cuáles serían la otra forma interesantes y las dos tienen para nosotros usar el trigonometría, seno de ángulo doble seno de ángulo medio seno de ángulo, seno de ángulo eso se vamos a definir y con eso culminaríamos la teoría de trigonometría para empezar a hacer la negociación de todos